José, ¿qué es un encargo, una nota de encargo, encargo de servicios? ¿Ese documento que le hacéis firmar a los propietarios? Pues es un acuerdo, lo que llamáis un contrato, en el que la entidad que es la inmobiliaria ofrece unos servicios a un particular o a una empresa que es un propietario, en el que se estipulan, pues, tú eres el dueño, yo soy la inmobiliaria, yo soy el representante de la inmobiliaria, y acordamos que tú tienes un inmueble en tal calle, de tal característica y de tal precio y que yo voy a gestionar la venta o bien por unos horarios fijos o bien por un porcentaje del valor de la venta del inmueble. Pues puedo cobrar 2.990 más IVA si lo vendo o puedo cobrar el 5 o el 6% de 100.000, que serían 5.000 o 6.000 euros, si lo vendo, por ejemplo. Los horarios, cada empresa cobra lo que quiere y lo que puede. Y un acuerdo o un contrato de servicios, al que llamáis nota de encargo o nota de encargo de servicios, tiene una duración, si es inexclusiva, no hay una duración, dura hasta que el dueño A. deje de vender, B. lo haya vendido por su cuenta o con otra agencia, o C. lo vendamos nosotros, y si tiene exclusividad, solo podrá venderlo conmigo durante un tiempo, pues una semana, 15 días, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año. Cuando un contrato de servicios, el propietario lo quiere rescindir, si es inexclusiva, basta que diga, he vendido mi vivienda o quiero dejar de vender mi vivienda, no la publiques más, mediante un escrito, a la dirección, a efectos de notificaciones, que es la dirección que pone cada persona, el dueño le pondrá una dirección, ya donde se le envían las cartas, como la renovación del acuerdo, o como una oferta que tienes por una persona que compra su casa, y el dueño tendrá la dirección, a efectos de notificaciones de tu agencia, o un email, para enviarte un escrito firmado, en el que dice, desisto de continuar, pues con el servicio que me das, porque es malo, es nulo, o porque mira, lo he vendido, o porque mira, me he separado y quiero ir a ese piso, porque necesito una vivienda para mí. Y lógicamente, es un papel que tiene un original y una copia original que se queda a la empresa, que es la que ofrece el papel, y la copia que se queda al cliente. Entonces, normalmente esos acuerdos se suelen firmar en tacos de original y copia, de estas hojas blancas que después debajo tienen una hoja rosa, de calco, o en hojas que firmas y rellenas cada hoja, tiene que tener los mismos datos, ejemplares iguales, y cada uno tiene un ejemplar. Cuando es un contrato con exclusiva, además de la hoja del acuerdo de servicios, tienes que entregar la hoja de la cancelación de la exclusiva, si no, el contrato de exclusiva no tiene valor. Es raro esto que te voy a decir, pero cuando un contrato es con exclusiva, le tienes que dar al propietario la libertad de poderlo romper, por unos motivos determinados, no porque él quiera, pero supongo que se divorcia y tiene que ir al inmueble a vivir, supongo que no le haces las suficientes visitas y el propietario está viendo que está perdiendo su tiempo, tiempo y dinero, supongo que le tratas mal, supongo que no le das informes de cada visita que tú haces una visita, no le estás explicando si se lo queda o no se lo queda, y haces la de la virtud y te callas. Pues por esos motivos, en esa hoja, si yo hago esto, esto y esto, puedes cancelar la exclusiva. Y ese documento de revocación de exclusiva ayuda mucho a firmar las exclusivas, porque si a alguien le das una jaula y le das la llave de la jaula, ya no se siente enjaulado, se siente seguro. Mira la diferencia entre una jaula y una fortaleza. Y es fundamental que entiendas que los contratos a los que tienes que llamar acuerdos, porque es más dulce. Los contratos o las notas de encargo tienen que ser con letra grande, y a veces en lugar de una hoja ocupan dos hojas, mejor que con letra pequeña, y sobre todo, poca cláusula, mucha claridad, mucha transparencia, porque hoy en día que alguien levanta un boli, firme un documento, es más costoso que antes, porque hay más gente comiendo la cabeza a los propietarios. Ya no firme nada. Entonces, la pregunta adecuada, me imagino que será la siguiente que querrás saber, es, ¿y cómo conseguir que te firmen un contrato de servicio los propietarios? Pues claro, una cosa es saber que es un acuerdo de servicios, un contrato de gestión de venta, o un contrato de gestión de arrendamiento. También, el encargo de gestión te lo puede hacer un comprador, que te dice, yo te pagaré el 3% del valor de la venta, del valor del piso, o unos horarios fijos, si me encuentras un inmueble, que sea así, 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 así. Nos llama contrato de, un encargo de gestión de compra, o un encargo de gestión de adquirir. Así que realmente hay 4 modelos de encargo. El encargo de gestión de venta, el encargo de gestión de compra, el encargo de gestión de alquiler, y el encargo de gestión de busco piso, de alquiler. Y siempre con exclusiva o sin exclusiva. Pero si tú no tienes esos 4 documentos en tu agencia inmobiliaria separados, y recuerda que, además, tienes que tener las variantes de sin exclusiva y con exclusiva, por lo tanto, son 4 y 4, 8. 4 sin exclusiva, y 4 con exclusiva. Y si te preguntas, ¿y un comprador te firma que solo comprara contigo en exclusiva? Sí. Sí. Hay buy centers, o centros de compras, o lo que llamamos los personal shoppers, que solo trabajan con compradores, y que un comprador, incluso le cobran un porcentaje ya por adelantado, para gastos. Porque es un señor que está en Rusia, y te manda a ti buscar propiedades en Marbella, ¿vale? Y él tiene que coger un avión y venir a visitar esas propiedades. Entonces, te contrata como personal shopper, para, lógicamente, venir y tener visitas, en propiedades que tú le has enviado, vídeo, documentación, todo, porque no va a coger un viaje con su mujer de Rusia, y traer un dinero para señalizar en cuenta corriente, para luego llegar aquí y no tener visitas. Entonces, para eso no se lo delega a una agencia, se lo delega a un personal shopper, que son, la mayoría de clientes de los personal shoppers, suelen ser personas que compran fuera de su localidad o país. Y sí, firman contratos de exclusiva. Te compro un piso y te firmo que soy tu cliente, yo durante tres meses no voy a comprar con otra agencia. Y cada vez más gente, ya no de otros países, que compran fuera de su país, sino cada vez más personas, están aceptando tener su personal shopper, y no por el pijerío, sino porque es muy interesante tener un señor que solo está a tu favor, porque si vas a una inmobiliaria, el mismo chico de la inmobiliaria está a favor del dueño y a favor tuyo como compradores. Se produce ahí un conflicto de intereses que es transparente y que además es muy dado a que, mira, bajamos el precio porque es que el mercado está mal. Mira, el nene, si haces una oferta de mí menos, sé que el dueño va carino y va a bajar. Esa información es muy sensible y no se debería de transfigurar ni de transferir. A mí un dueño me dice que va mal de paso, y no le tengo que decirle a un comprador, mira, hace una oferta a la baja porque va mal de pasta. Si el comprador quiere hacer una oferta a la baja, me la presentará. Y si no pagará lo que pide el dueño, porque yo cuanto más saque al dueño, mejor reputación tendré y de cara a él tendré mayores recomendados. También, un comprador que hace una oferta a la baja, cuanto más bajo se lo consigo, mayores recomendados tendré por parte del comprador. De ahí el dilema de por qué las inmobiliarias atienden a vendedores y a compradores. Y no hay inmobiliaria para vendedor, inmobiliaria para compradores. Lo que sí que te diré es que los acuerdos de alquiler, de gestión de encargo de alquiler, los hay de varios tipos. Un alquiler en el que te abonan una mensualidad en conceptos de horarios, o encargas un alquiler y te firmas en el propietario como que te pagará media mensualidad, o te firma como que te deja el inmueble pero no te va a pagar nada, te tienes que dar por bien pagado con que el dueño te deje por su inmueble en régimen de alquiler para poder comerciarlo y poder cobrarle a la otra parte que sale el rentatario potencial, o incluso cobrarle un porcentaje de la renta cada mes, pues de los 600 euros, me llevo 100 cada mes y me encargo de ir al inquilino, cobrarle, mirarte la cuenta de la luz, la cuenta del agua, del gas, hacer una inspección ocular, enviarte un vídeo para que veas cómo está el inmueble, resolver el contrato, devolución de fianza, me encargo de la entrega de la fianza en Delpro o Hacienda, todos estos servicios, son servicios que ofreces dentro de un encargo de servicio y lógicamente hay muchos servicios que puedes ofrecer, así que si quieres aprender qué servicios son los más adecuados para ofrecer a un propietario que vende, pues busca en nuestro canal y encontrarás esa respuesta a esa pregunta, si quieres saber los servicios que se le ofrecen a un propietario que vende, a un propietario que alquila, a un comprador, a un inquilino, pues ves buscando vídeos en nuestro canal y encontrarás esa información que te va a permitir que tú aprendas a modificar tu nota de encargo de servicios, a mejorar los servicios que ofreces o a quitar servicios que estás ofreciendo que no son relevantes porque los dueños no los valoran. A fin de cuentas, un acuerdo, un contrato de servicios es un documento que casa a dos partes para que se pongan de acuerdo en cumplir ese documento durante un tiempo determinado. Gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.